Bienvenidos a Descubriendo la inteligencia artificial. Hoy vamos a ver la primera parte de búsqueda en soluciones. El enfoque de búsqueda en grafos comenzamos definiendo el agente que íbamos a usar, ¿de acuerdo? Luego en el siguiente vídeo lo que vimos fue cómo modelizar el problema para poder precisamente utilizar esos agentes. Hoy vamos a ir un paso más allá y lo que vamos a hacer ya es qué tipo de herramientas tenemos que usar, en definitiva, cómo vamos a codificar el problema para que podamos encontrar soluciones, o mejor dicho, que la gente pueda realmente buscar dentro de ese árbol que vamos a definir con el problema para que pueda encontrar las soluciones, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hoy vamos a empezar por una diferencia que quiero remarcar mucho porque suele ser uno de los problemas que se suele encontrar la gente al principio en este tipo de enfoques y es la diferencia entre lo que es así el problema y la modelización del problema. Me explico. Cuando nosotros tenemos un problema, nosotros vamos a modelizarlo de una forma, ¿de acuerdo? Y ese modelo, en definitiva, bueno, pues se suele utilizar, se suele utilizar grafos, algún tipo de grafos, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que muchas veces, al principio la gente confunde ese grafo, o sea, ese grafo que utilizamos para modelizar el programa con el árbol de búsqueda donde vamos a realizar las búsquedas. Entonces, para dejar toda la bien la diferencia, porque va a ser muy importante, bueno, pues voy a explicarlo, voy a intentar explicarlo lo mejor posible para ver si va quedando claro. De todas formas, si tenéis dudas, ya sabéis, siempre podéis poner algún comentario o algo. Entonces, como digo, primero, por un lado está lo que es en sí el problema, que tenemos que modelizarlo de alguna forma y normalmente, como digo, se hace mediante un gráfico, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, pues ese gráfico, en definitiva, se suele llamar gráfico de espacios de estados. Recordad que el espacio de estados eran todos aquellos posibles estados que pueden andarse dentro de un problema. Y, bueno, pues ese gráfico, pues es una representación del problema, como estoy diciendo, una modelización, una representación del problema, ¿de acuerdo? Cada nodo de ese gráfico, ¿vale?, de ese grafo, es un estado, es un estado, ¿de acuerdo? Y los enlaces, o sea, las uniones que hay entre los diferentes estados son acciones, es decir, para pasar de un estado a otro se tiene que realizar una acción, ¿no? Para, si nosotros recorremos un camino, pues la secuencia de acciones, lo que decíamos en el vídeo anterior, ¿vale? Los objetivos serán uno o más estados de ese gráfico, ¿de acuerdo? Si nosotros, ahora lo veremos, vamos a ver un ejemplo, tenemos un gráfico, bueno, pues en ese gráfico tenemos a lo mejor, pues pueden incluso ser cientos o miles de nodos, los que sean, bueno, pues los objetivos, pues serán uno de esos estados, o unos cuantos de esos estados, en definitiva, un subconjunto de todos los estados, bueno, pues serán los objetivos. Recordad en los vídeos anteriores, que teníamos que tener una función, donde definíamos el problema, que indicase si un estado es objetivo, solución o no, ¿de acuerdo? Cada estado, y esto es importante, esta es una de las grandes diferencias con lo que voy a explicar a continuación, que es el árbol de búsqueda, cada estado aparece una y solo una única vez, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros vamos a definir el gráfico, y en él, pues, vamos a definir los estados, y vamos a unir estados según las acciones que se pueden realizar, si nosotros, realizando una acción, podemos ir de un estado a otro, bueno, pues, creamos un enlace entre ambos, ¿de acuerdo? Que simboliza esa acción. ¿Qué pasa? Que en ese gráfico, y ahora vamos a ver, cada estado aparece una y solo una única vez. ¿Qué suele pasar también con este tipo de gráfico? Bueno, pues que son demasiado grandes, normalmente los problemas del mundo real, claro está, los problemas de juguetes a lo mejor no, pero los problemas del mundo real, suelen ser demasiado grandes para construirlo al completo en memoria, ¿de acuerdo? Entonces, claro, ahí tenemos un primer escoño, un primer problema, y, bueno, que normalmente, pues, suelen ser finitos, porque, bueno, la cantidad de estados, cuando hablamos, bueno, de problemas que, los primeros problemas que vamos a ver, que son problemas de juguetes y demás, bueno, pues suelen ser finitos, pero en los problemas del mundo real, pues, suele pasar que pueden ser infinitos, ¿de acuerdo? Que puede haber infinitos estados. Pero, bueno, vamos a empezar por los más sencillos, que son los que son finitos, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ver un ejemplo. El que más utilizo, normalmente, suele ser siempre el de, bueno, pues, el GPS, que digo, ¿no? El de las carreteras, las ciudades, las carreteras, las direcciones, etc. Suelo utilizarlo bastante porque suele ser muy intuitivo para aplicar ciertas cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues, ya aquí me he inventado un mapa, ¿de acuerdo? Con una serie de, vamos a decir, que son ciudades, ¿vale? Y, bueno, pues, esto representa realmente, pues, ese mapa, ese territorio. El problema que tenemos que resolver es cómo ir desde una ciudad a otra, pues, por el recorrido más corto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, esto, este gráfico, es el que modeliza el problema. Si os dais cuenta, aquí cada ciudad aparece solo una única vez. Y normalmente están colocados, aunque puede que no sea así, pero, bueno, están más o menos colocados cada, y están colocados más o menos en una posición que se corresponde más o menos con la realidad, ¿de acuerdo? Para no, bueno, pues, para que no hubiese ninguna idea preconcebida, pues, bueno, me he inventado el mapa, me he inventado los nombres, y, bueno, pues, estas son, en principio, los números que hay entre cada uno de los enlaces. No sé si se habla bien, espero que sí. Bueno, pues, son las distancias, si no ahora las iré diciendo, pues, son las distancias que hay entre las diferentes ciudades, ¿verdad? Perdón. ¿Qué pasa? Que, bueno, como digo, bueno, este mapa en concreto, bueno, pues, como el número de ciudades caer en esa zona es finito, bueno, pues, es un mapa finito, ¿de acuerdo? Pero podría haber problemas, como esto es un problema de juguete, bueno, pues, como veis, es chiquitito, es pequeño, manejable, pero puede haber problemas que tengan cientos o miles o cientos de miles o incluso millones de estados diferentes. ¿Qué ocurre? Que al modernizar esto y al meterlo en memoria, pues, muchas veces no cabe entero. Entonces, ahí tenemos un problema, tenemos un pequeño problema. ¿De acuerdo? Bueno, pues, bueno, simplemente, pues, como veis, siempre remarcarlo, porque ahora vamos a ver lo que es el árbol de búsqueda, hay cada estado, o sea, cada ciudad está representada con un solo estado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros ahora, cuando vamos a hacer una búsqueda, y los ciudadanos que queremos ir, pues, de Nojoy a Taríos o al revés, ¿de acuerdo? Bueno, pues, tenemos que, el agente lo que va a hacer, va a seguir buscando rutas, va a ir calculando rutas para ir desde una ciudad a otra, y cuál puede ser la más corta, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues, esa búsqueda la va a modelizar en un árbol, y eso es lo que vamos a ver a continuación. Pero es muy importante que no mezclemos, que no confundamos este mapa, que en definitiva, simplemente es el modelo del problema que nosotros estamos trabajando. Yo lo he hecho así, podría haberse modelizado de otra forma, ¿de acuerdo? Pero, bueno, yo lo he hecho así, y en búsqueda de grafos, normalmente, pues, se lo buscará así. Y, bueno, pues, ahora vamos a construir un árbol de búsqueda a partir de este problema, ¿de acuerdo? Bien, la primera diferencia significativa entre uno y otro es que uno suele ser un grafo, puede ser un árbol también, pero suele ser un grafo, los problemas se suelen modelizar como grafos. En cambio, los árboles de búsqueda son árboles, ¿de acuerdo? Como su nombre indica, árboles. En esos árboles, los nodos también son estados, y las ramas, aquí ya más que enlaces, porque ya no estamos hablando de enlazarlos, sino que, como lo utilizamos en forma de árbol, bueno, pues hablamos de ramas, y las ramas son acciones también, ¿de acuerdo? En eso, como quien dice, no hay diferencia. Eso sí, el nodo raíz, el nodo raíz del árbol es el estado inicial del problema, ¿de acuerdo? ¿Te acordáis de vídeos anteriores? Que cada problema tiene un estado inicial, bueno, pues, el nodo raíz va a ser el estado inicial, ¿vale? Los caminos son secuencias de acciones, lo que decíamos ya en vídeos anteriores, si nosotros desde el lado raíz vamos recorriendo ramas, bueno, pues nos vamos encontrando secuencias de diferentes acciones, y entonces, si nosotros, desde cualquier nodo, podemos llegar hasta al nodo raíz, porque recordemos que solamente hay un único camino, entonces, podemos llegar hasta el nodo raíz, y esas son las secuencias de acciones que hay que realizar para obtener la solución, ¿vale? ¿Qué pasa? Que aquí ya sí que empiezan a ver las diferencias más significativas, es, no se necesita expandir entero, por entero, todo el árbol, sino que es sólo la parte que nos permite alcanzar la solución, ¿de acuerdo? Los diferentes algoritmos de búsqueda, primero vamos a ver los de búsqueda informada, luego más adelante veremos los de búsqueda informada, pues, se diferencian entre unos y otros precisamente en la cantidad del árbol que expande, cuanto más cantidad de árbol tengan que expandir, más intratable se vuelve el problema, cuanto más directos, por así decirlo, vayamos a la solución, menos ramas, menos nodos hay que expandir, más directos posiremos al problema, y más tratables será, ¿de acuerdo? Entonces, aquí ya, o sea, en el otro, para nosotros saber cómo ir, por ejemplo, lo que decíamos, desde una ciudad a otra, necesitamos conocer todos los posibles caminos, con lo que suele, como digo, suele haber un problema, porque muchas veces a lo mejor no podemos meterlo todo en memoria, ¿qué es lo que se suele hacer? Bueno, pues lo que se suele hacer es que se almacena en una base de datos, de alguna forma, y se va atrayendo cachos, se va atrayendo cachos para tú visualizarlo, esto es una solución que se suele utilizar en muchísimos programas, por ejemplo, se me ocurre ahora en Google Maps, por ejemplo, bueno, pues tú cuando te muestres en pantalla el mapa, bueno, pues normalmente, normalmente te muestran el sitio donde tú estás posicionado, y nada más que te carga la zona del mapa que hay en los alrededores, o sea, la parte que tú ves en pantalla, según tú te vas moviendo, bueno, pues él va a una base de datos y va atrayendo partes de ese mapa, es decir, no te carga el mapa completo del mundo, nada más entrar, porque entonces tardaría mejor horas o días, ¿no? Entonces, lo que se hace es que, bueno, pues se va atrayendo, se tiene almacenada toda esa información en alguna base de datos y se va atrayendo a cachos, y se va atrayendo según las necesidades del árbol de búsqueda, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, se va expandiendo el árbol solamente, bueno, pues hasta que encontremos una solución. Tenemos un problema, y es que hay veces que no sabemos si existe solución, entonces, eso va a provocar que se siga expandiendo, 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 y muchas veces, bueno, pues pueda agotar los recursos, ya sea que agote la memoria o que agote el tiempo, normalmente se agota antes la memoria que el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que primero tenemos que tener en cuenta. Luego, como siempre, voy a dar un ejemplo para que nos quede claro. Y, bueno, aquí sí que tenemos que tener otra cosa muy, muy clara, y es muy importante, porque va a ser el mayor problema que vamos a encontrar ahora mismo, por lo menos ahora mismo, en los algoritmos de búsqueda, y es que los estados se repiten. Es decir, ahora vamos a ver con un ejemplo, pero que nos quede claro, es decir, en el grafo, cuando nosotros modelizamos el mapa, no se repiten los estados porque cada sitio, cada ciudad está representada, y cada ciudad está representada por un nodo, y ya está. Pero cuando empezamos a expandir el árbol, vamos a ver que hay nodos que tienen asociados estados que representan el mismo estado que otro nodo anterior, y eso lo vamos a ver, y por qué será, ¿de acuerdo? Simplemente ahora mismo que os quedéis con ello. Y son infinitos, ¿vale? En principio, nosotros podríamos seguir expandiendo el árbol, seguir expandiendo el árbol, seguir expandiendo el árbol, por eso digo que normalmente expandimos el árbol hasta que se agotan los recursos. ¿Y por qué son infinitos? Bueno, pues ahora vamos a ver, lo voy a demostrar con un ejemplo que va a ser más claro que si os lo explico así, ¿de acuerdo? Pero en principio, en principio, salvo que estemos tratando con problemas muy, muy, muy simples, incluso con los muy simples suele pasar, son, los árboles se podrían expandir hasta el infinito, ¿de acuerdo? Salvo problemas de juguetes muy concretos, cuando tratamos con problemas del mundo real, esos árboles, como digo, son infinitos. Luego tenemos que tratar estos dos problemas de alguna forma, ¿de acuerdo? El primero, lo vamos a ver en los próximos vídeos, si no en este vídeo, en los próximos vídeos, y iremos al menos aventurándonos. El segundo, lo tiene que tratar normalmente, se suele tratar en cada algoritmo en concreto, entonces lo iremos viendo en cada algoritmo cómo se soluciona ese problema, ¿de acuerdo? Bien, aquí los he puesto los dos para compararlos, ¿de acuerdo? El de arriba, lo que vemos arriba es el árbol de búsqueda. Lo que vemos abajo es un cachito del mapa, imaginaros que os he dicho, que traemos solamente la información que nos interesa, bueno, pues nos hemos traído esta información sobre este cacho del mapa para tratar con él, y para que los compareis, ¿de acuerdo? Esto es el programa, cómo se modeliza el problema, perdón, y esto es el programa, esto es cómo el programa va ejecutándose y va construyendo, por así decirlo, ese árbol donde luego va a ir realizando la búsqueda, ¿de acuerdo? Bueno, como decía, bueno, pues una de las, los posibles, problemas que se nos puede plantear es que vayamos desde la ciudad de Taríos, por ejemplo, hacia otra cualquiera, ¿no? Puede ser alguna de estas cercanas, pero puede ser una que esté muy lejos, ¿de acuerdo? Cuanto más lejos, pues el árbol más grande, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Bueno, pues nosotros estamos aquí en Taríos, eso es, como es nuestro estado inicial, lo representamos aquí como el estado inicial, ¿de acuerdo? Es decir, recordar que estos problemas suelen tener asociados datos muy sencillos, en este caso cada estado lo único tiene asociado es, bueno, pues el nombre de la ciudad a la que representa, ¿vale? Ese es el estado que representa, ¿vale? Entonces, bueno, pues un estado sencillo en el cual representamos la ciudad de Taríos. ¿Qué ocurre? Nosotros desde la ciudad de Taríos podemos ir a cuatro ciudades, en principio, como no sabemos, si solamente vemos esto y nos dicen ir hasta Nojoy, bueno, pues Nojoy no sabemos dónde está, ¿vale? Porque como veíamos, bueno, si recordáis el mapa anterior, Nojoy estaba como por aquí abajo, pero bueno, había varios caminos y demás, entonces, pero en principio, si nosotros no vamos a mostrar ir solamente este cacho, ¿vale? Pues no sabemos dónde está, entonces tenemos que probar todas las posibilidades. Las búsquedas no informadas, precisamente, se diferencian de leyes informadas en eso, en que normalmente no saben, no saben, no tienen información suficiente como para dirigirse, o sea, decir, bueno, pues nosotros ya sabemos que Nojoy está hacia abajo, entonces tendríamos que coger alguno de los caminos que va hacia abajo, pero eso ya es información, eso ya sería búsqueda informada, ya le estamos aplicando algún tipo de jurística a la realidad. En este caso, no, y como vamos a empezar con las búsquedas no informadas, vamos a hacerlo así, ¿de acuerdo? Tenemos cuatro posibles caminos, bueno, por los cuatro posibles caminos, desde Taríos a Manjamín, desde Taríos a Atagua, desde Taríos a Loria y desde Taríos a Peranda, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, por los cuatro posibles caminos, en principio, con las cuatro distancias, las vamos a asociar, ¿vale? Esto es la opción de ir de Taríos a Manjamín y que tiene un coste de 98, puede ser kilómetros, puede ser millas, puede ser la medida de distancia con la que estemos tratando, ¿vale? Entonces, eso lo que va a hacer es que a partir de Taríos, del nodo que representa el estado de Taríos, se van a crear cuatro nodos hijos, ¿vale? Que son estos cuatro y asociados a él, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahí, una vez que estamos, ya tenemos los cuatro nodos hijos, lo primero que tenemos que ver es si si alguno de esos nodos hijos, pues bueno, pues es la solución. En principio, este, como no es la solución, bueno, pues elegimos uno de los nodos hijos, uno de ellos. Ya veremos más adelante que los diferentes algoritmos se diferencian en cómo eligen de esos nodos hijos, cómo los ordenan o cómo eligen, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, bueno, pues ha elegido Tarwa, que es esta de aquí, ¿no? O sea, es como si lo hubiéramos movido desde aquí, si nosotros lo movemos desde aquí, está aquí, bueno, pues ahora estamos en Tarwa. Ahora, ¿cuántos caminos podemos realizar desde Tarwa? Bueno, pues desde Tarwa salen tres caminos, ¿vale? Y aquí quiero remarcar eso, es decir, salen tres caminos. Es decir, como es búsqueda no informada, realmente la gente no es suficientemente inteligente para saber que, bueno, ha venido por este camino, oye, no vuelvas por ese camino, ¿de acuerdo? No, no. O sea, es decir, en principio, curiosamente, las búsquedas más, o sea, más sencillas, las cuales, como decimos, no tenemos más información, son como que nosotros estamos en un solo sitio, y como quien dice, vamos olvidando el camino que hemos recorrido, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues estando en Tarwa, tenemos tres caminos. Podemos ir a Jamín, podemos ir a Azir, o podemos otra vez volver a Taríos. Bueno, pues esos son los tres nodos hijos que tiene, ¿de acuerdo? De forma que se forman tres nodos hijos, y que ya sus costes asociados a las acciones ya no son solamente, únicamente, la distancia que hay, por ejemplo, entre Tarwa y Jamín, que es 121, sino que a eso tenemos que añadirle el coste del camino que llevamos hasta entonces, es decir, en este caso, los 83 que hay desde Taríos a Tarwa, ¿de acuerdo? Entonces, por eso aquí lo pongo, hay que sumar los dos, y nos da un nuevo coste. Entonces, esto de aquí, esto de aquí, es el coste del camino, ¿de acuerdo? Porque es el que desde, o sea, si nosotros realizamos esta acción, o sea, si nosotros vamos primero para acá y luego para acá, ¿vale? Pues es el coste total que tenemos. Y esta, cada una de estas de aquí, estas en principio, porque acabamos de empezar, pero estas de aquí, esta de aquí y esta de aquí, ¿vale? Son los costes, que son este, este y este, son los costes asociados a la acción, ¿vale? Por eso en vídeos anteriores decía, hay un coste a la acción y un coste del camino. La acción es, la acción es a cuánto cuesta, y el camino es la suma de las secuencias, ¿vale? Desde el nodo raíz hasta ese nodo, ¿de acuerdo? En este caso, si nosotros tal y como lo tenemos, para recordar vídeos anteriores, la frontera que tendríamos sería Camín, Camín, Taríos, Cid, Roria y Peragna. Y curiosamente, como decía, vamos a tener que enfrentar al problema de que aparecen nodos repetidos, mejor dicho, nodos con estados repetidos, ¿de acuerdo? Aparecería dos veces, mejor dicho, dos nodos que son diferentes, porque este nodo de aquí y este de aquí son dos nodos diferentes, aunque representan los dos al mismo estado, ¿de acuerdo? Y lo mismo pasa con este taríos y con este taríos, es decir, son dos nodos diferentes, porque dentro del árbol son diferentes, dentro del gráfico del problema no, dentro del gráfico del problema son el mismo estado, pero dentro del árbol de búsqueda son nodos diferentes, ¿de acuerdo? Aunque representan el mismo estado. Claro, eso es inútil, es decir, ¿para qué vamos a estar calculando todo el tiempo? Por ejemplo, vamos a ir de aquí a aquí, aquí a aquí, aquí a aquí, aquí a aquí, y estamos todo el tiempo haciendo así, ¿y qué ocurre? Que estamos calculando caminos, estamos expandiendo nodos de los ramas del árbol, que son inútiles para realmente para solucionar el problema, pero como todavía no tenemos más información, pues resulta que tenemos que calcularlo, porque no sabemos más. A día de hoy vamos a empezar en los siguientes vídeos, en este y los siguientes vídeos, a ver, bueno, cómo solucionamos este problema, el de los nodos repetidos. Más adelante veremos, pues trataremos el otro problema que se puede plantear, y es el que decía antes, es decir, el árbol puede ser infinito, ¿por qué puede ser infinito? Porque yo he puesto todo el tiempo yendo desde un nodo a otro, de un estado a otro, de un estado a otro, de un estado a otro, y se expandiría, se expandiría, se expandiría, se expandiría, y nunca terminaría, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es tan importante tratarlo de los nodos que son, o sea, perdón, tratar el problema de los nodos repetidos, de los estados repetidos, perdón, de los estados repetidos. ¿Qué ocurre? Si tratamos que dentro del árbol no ocurran estados repetidos, estaremos podando ese árbol, de forma que, bueno, pues nos ahorraremos muchas expansiones, y entonces el problema pasa de ser intratable, porque tal y como está ahora mismo así, que es intratable, incluso con este problema puede llegar a ser intratable, ¿de acuerdo? Puede tardar mucho tiempo en calcular los caminos, dependiendo de las ciudades y dependiendo de las instancias, bueno, pues ya puede ser intratable, bueno, pues evitando, por ejemplo, expandir esto, por ejemplo, bueno, pues ya, ya tendríamos, bueno, pues todo lo que cuelgase de aquí, pues no lo ahorraríamos. Pero este también podríamos tratarlo, es decir, si esto ya sabemos que aquí ya hay uno y aquí hay otro, bueno, pues en principio podemos decir, bueno, pues vamos a quedarnos con uno de ellos dos. ¿Con cuál de ellos? Bueno, eso lo vamos a ver en los diferentes algoritmos cómo se hace. Si nos quedamos solo con uno de ellos, bueno, pues ya nos evitamos, es decir, si nosotros, por ejemplo, nos quedamos con este, pues ya este no tenemos que expandir, ¿de acuerdo? En llegado el momento. Entonces, como digo, bueno, hay que tener muy... hay que tener bien diferenciado, porque muchas veces en los libros, pues te hablan de ello y no, no sé, si no lo tienes muy claro, pues te puedes llegar a confundir, que hablan del grafo del problema y del árbol de búsqueda. Y hay que diferenciar uno de otro, ¿de acuerdo? Y tenerlo muy claro. Creo que así se ha visto bien, si tienes dudas ya saben lo decir, pero bueno, tenerlo muy claro porque no es lo mismo hacer una búsqueda aquí, ¿de acuerdo? Es decir, porque realmente lo que la gente va a tratar con lo que va a trabajar es con esto, ¿de acuerdo? Esto realmente será el agente y esto simplemente son datos, los datos que le van llegando a la gente para poder trabajar con ellos, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a la siguiente. Bien, los estados repetidos, como decía en el vídeo anterior, son nodos distintos que representan al mismo estado, ¿de acuerdo? Hemos visto claramente en el árbol que había nodos en el árbol, que eran en diferentes posiciones del árbol, pero que representaban al mismo estado, ¿de acuerdo? Aunque el espacio de estado sea finito, provocan que el árbol sea infinito, lo que hemos visto. El mapa que yo he enseñado es finito, no es que tiene unos cuantos, de hecho, a lo mejor 20 o 15, 20 ciudades, pero en cambio el árbol se puede hacer infinito porque, como decía, podemos estar creando secuencias de acciones que sea de ir de una ciudad a otra todo el tiempo, ¿de acuerdo? Y 90 aparecen cuando hay más de una manera de ir desde un estado a otro. ¿Qué ocurre? Que si el modelo que hemos hecho del problema es un árbol, ¿vale? Entonces eso no ocurre, porque los árboles, como decíamos, bueno, pues nada más que hay un camino entre dos nodos. Pero cuando nosotros en un momento dado estamos tratando con grafos, bueno, pues es muy probable que ocurra. También es cierto que, incluso aunque sea un árbol, si nosotros no tenemos en cuenta los estados repetidos, podríamos estar entre dos nodos yendo también de uno a otro, entonces también pueda padecer el problema. Pero bueno, normalmente, como los problemas se modelizan como grafos, tenemos que dar una solución que no solo sirva para los árboles, sino que también sirva para los grafos, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos, en este vídeo, en los siguientes vídeos vamos a ver cómo se soluciona ese problema, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta que siempre, como pasaba con Jamin o como pasaba con Taríos, que se iba de uno a otro, tenemos que comprobar si un nodo, de alguna forma, ya ha aparecido en el árbol, que no estaría fácil, porque imaginaos, un árbol es grandísimo, y en un momento dado, bueno, pues puede ocurrir que no podemos que cada vez que se expanda un árbol, ir recorriendo todo el árbol para ver si ya ha aparecido ese estado, tenemos que dar algún tipo de solución, algún tipo de estructura de datos adicional, aparte del árbol, para poder tratar ese problema, y lo veremos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a ver dos estructuras que se suelen utilizar mucho para solucionar este problema. Bueno, pues bien, dentro de, bueno, de los problemas de búsqueda en grafos, árboles en grafos, claro, bueno, búsqueda en grafos, se suelen utilizar dos estructuras de datos que, bueno, por motivos históricos, uno se les suele llamar lista abierta y al otro lista cerrada, ¿de acuerdo? Lo digo porque es como se suele, bueno, lo suelen escribir en muchos libros y demás. Simplemente deciros que la lista abierta es la que va a tratar la frontera, es decir, va a representar realmente la frontera del árbol, mientras que la lista cerrada va a representar la parte de, por así decirlo, del grafo que ya ha sido explorado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la lista abierta, como digo aquí, es una lista de nodos, remarco lo de lista y lo de nodos, ¿de acuerdo? Es una lista de nodos hojas, recordad que las fronteras son nodos hojas, desde la que se escogen los nodos a expandir, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que lo que vamos a hacer es que dentro de la lista de, como decíamos antes, dentro de la lista de nodos hojas, de alguna forma esos nodos hojas se van a ordenar de alguna forma para escoger uno para ser el siguiente en expandir. Eso no quiere decir que cuando cogemos uno para expandir sean los nodos hijos del último que acabamos de expandir, porque recordad que la frontera incluye, o sea, si veíamos antes, incluye todos los nodos hojas. Entonces, nosotros cuando tenemos de todos esos nodos hojas, pues a mejor estábamos expandiendo esta rama de acá y de pronto decidimos que por lo que sea, por el algoritmo que estamos usando, ahora vamos a expandir este de aquí y de otra rama diferente, ¿no? Entonces, simplemente dentro de la lista abierta, bueno, la lista abierta simplemente de alguna forma que ordena los nodos, los nodos de la frontera, de forma que, bueno, pues entre ellos se ordenan de una forma y el que, bueno, pues el que evaluemos que está en primer lugar, ese es el que se coge, ¿de acuerdo? Para expandir. ¿Qué ocurre? Que la frontera, bueno, la frontera si vemos, si recordamos el árbol, separa el grafo en nodos explorados y por explorar, es decir, si nosotros tenemos una lista de ciudades, bueno, pues ya tenemos una lista de ciudades que ya hemos visitado y otras de las listas de ciudades que todavía no hemos visitado. Y justo, justo en la frontera determina, bueno, pues esas ciudades que en un momento dado, pues todavía están, o sea, no han sido ya exploradas, pero todavía están por explorar, ¿de acuerdo? No sé si vamos un momento aquí, de nuevo, ¿de acuerdo? Si nosotros tenemos esta situación, la frontera como decíamos era esto, Jamin, Jamin, Taríos, Cir, Rorya y Perana, ¿vale? Entonces, en el primer punto, si nosotros, si nosotros estábamos aquí, ¿vale? Si nosotros estábamos en Taríos, la frontera sólo era Taríos, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo demás eran, pues no explorado. Cuando hemos expandido esto, esta era la frontera, estos de aquí, ¿de acuerdo? Estos cuatro de aquí. Entonces, esos cuatro de aquí, recordemos que son este, este, este y este. ¿Qué ocurre? Que la frontera, en este caso, estos cuatro, están separando lo que ya hemos explorado, que en este caso es Taríos, del resto de ciudades que no hemos visitado, ¿vale? Las que estén por debajo del camino, Cir, las que estén por encima de Cir, las que estén por aquí, las que estén por aquí, ¿de acuerdo? Entonces, la frontera separa el grafo del problema, o sea, los nodos dentro de esa frontera están los que ya hemos explorado, fuera los que no hemos explorado. Cuando expandimos este y hacemos todo esto, lo que ocurre es que la frontera se mueve, es decir, ahora la frontera resulta que no solamente son estos cuatro, sino que ahora ya hay que incluir, pues, a Cir, ¿de acuerdo? Es decir, la frontera sería este, 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 este y este, ¿de acuerdo? Pero aún así, sigue separando, es decir, hay una serie de nodos que quedan dentro de la frontera y otros nodos que están fuera de la frontera. Normalmente la frontera, aunque aquí, bueno, lo vemos en esa forma, pero es como quien dice un círculo, bueno, un círculo, una línea, se puede decir que se pueden recorrer los nodos, los estados, mejor dicho, del gráfico con una línea y realmente, bueno, pues, todo lo que queda dentro de esa línea es lo que ya ha explorado y todo lo que queda fuera, bueno, es lo que todavía queda por explorar, ¿de acuerdo? Bien, por eso digo aquí que separa el grafo, en este caso estamos hablando del grafo que representa el problema, en nodos explorados y por explorado, ¿vale? Recordemos que en este caso los nodos se refieren a estados, ¿de acuerdo? Por otro lado, la lista cerrada, que normalmente, bueno, pues yo lo he llamado dentro de las implementaciones exploradas, ¿de acuerdo? Bueno, pues es un conjunto, en este caso, quiero remarcar la diferencia entre lista y conjunto, ahora veremos por qué, de estados, no ya de nodos, sino de estados, ¿de acuerdo? Ya explorados para evitar procesarlos de nuevo. En definitiva, lo que vamos a tener, por un lado es, tenemos el árbol, ¿vale? Eso no va a cambiar. Luego vamos a tener otra estructura adicional, que es, le vamos a llamar frontera, para trabajar con la frontera, que va a ser una lista de nodos, ahí dentro vamos a ir metiendo nodos, ¿de acuerdo? Y esa lista tiene un orden. ¿Para qué? Porque según se ordenen los nodos, vamos a ir cogiendo el primero para sacarlo y procesarlo, ¿de acuerdo? Vamos a ir también metiendo más nodos, cuando metamos nodos, hay que reordenarlos, y cuando hayamos reordenado, en el siguiente, por así decirlo, ciclo del algoritmo, vamos a coger el primero y así, ¿de acuerdo? Entonces, es una lista de nodos, en cambio, la lista cerrada, que yo lo llamo explorada, es un conjunto, un conjunto, es decir, da igual el orden. Ahí lo que vamos a tener es un saco, por así decirlo, de todos los estados, no nodos, sino estados, ¿vale? Que ya hemos explorado. En este caso, imaginaros, pues si ya habíamos explorado Camin, bueno, pues si lo expandimos de nuevo, en este caso, recordaros, que es la de cuando hay el último nodo, pues ya aparecía, ya aparecía, o sea, es decir, nosotros explorábamos Camin, y Camin resulta que ya aparecía, bueno, pues lo comparamos con aquí con explorado, y como dentro de ese conjunto ya está ese estado, bueno, pues ya lo sabemos de alguna forma. Lo que no pasaba con Tarío, ¿vale? Con CIR, ¿no? Con CIR podríamos en un momento dado darnos cuenta, bueno, que no existe dentro de este conjunto, y lo agregamos. De esta forma, con estas dos estructuras adicionales, podemos trabajar de forma que así, bueno, pues, cada vez que expandimos nodos, apoyándonos en ellas, una para escoger nodos, y otra para comprobar si hemos trabajado con ellos, bueno, pues ya estamos tratando el problema de los nodos repetidos, ¿de acuerdo? Entonces, de momento, esto, bueno, los vídeos, por así decirlo, esta semana, ya lo explicaré, pero bueno, los vídeos esta semana quiero hacerlos de otra forma, porque, bueno, tengo algunos problemas, le tengo que acceder a algunos exámenes, tengo algo de trabajo, y resulta que, bueno, lo voy a dedicar, esta semana por lo menos, posiblemente las próximas semanas igual, a vídeos del enfoque de búsqueda en grafos, ¿de acuerdo? Y vamos a avanzarnos en, vamos a avanzar en ello, porque es el enfoque que tengo más avanzado, que tengo más preparado, ya digo que ando un poco pilla de tiempo, y es lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Entonces, en el próximo vídeo, decía, en el próximo vídeo, pues vamos a ir viendo más sobre, sobre, sobre este tema, incluso luego ya, más adelante, pues veremos los algoritmos para, concretos para, para trabajar con ellos, ¿de acuerdo? Bien, pues por hoy lo vamos a dejar aquí, simplemente, como digo, lo que he intentado es, bueno, pues empezamos con lo que eran los agentes inteligentes, racionales, que íbamos a utilizar dentro de la búsqueda en grafos, luego hemos visto cómo hay que modelizar el problema para poder trabajar con estos agentes, hoy hemos empezado la parte de, bueno, pues cómo ir ya construyendo los algoritmos, pero para construir los algoritmos primero tenemos que analizar el problema, ver los diferentes escollos y los diferentes, bueno, pues problemas que nos podemos encontrar, de esa forma, bueno, pues darle una solución antes de ponernos a echar código, esto es importante, escribir código, porque esto es importante, porque realmente muchas veces los informáticos tendemos a codificar enseguida, de cogernos y pum, directamente a codificar, y es importante, en inteligencia artificial, esto hay incluso más importante, hacer un análisis y un diseño, ¿de acuerdo? Entonces todo esto forma parte de todos estos vídeos que estoy, que estamos viendo antes de ver los algoritmos en concreto, son esa parte de análisis y diseño, ¿vale? Que tanto importa, porque nosotros en un momento dado nos ponemos ahí a tirar código y luego nos encontramos con que, bueno, pues son problemas, pues programas que en un momento dado son ineficientes o incluso intratables, etcétera, entonces es importante ver todo esto porque de esta forma vamos a poder comprender mejor todos los algoritmos que vienen a continuación, ¿de acuerdo? Entonces, hoy hemos empezado explicando un poco, pues la diferencia entre lo que es un grafo que representa el problema y lo que es la web de búsqueda, y hemos visto también los diferentes problemas que nos encontramos, y la estructura de datos que vamos a utilizar, la lista abierta, la lista cerrada, la frontera y la explorada, para poder tratar con esos problemas. En el siguiente vídeo, como digo, a partir de ahora voy a hacer una serie de vídeos de búsqueda en grafos, ¿de acuerdo? Bueno, pues en el siguiente vídeo vamos a ver, ya como en un momento dado, bueno, pues el resto de cositas que nos quedan por ver para poder analizar, o sea, el diseño que tenemos que hacer para poder analizar, para poder realizar, perdón, esos algoritmos de búsqueda. Y ya en el siguiente, dentro de dos vídeos, vamos a ver esos algoritmos tanto de búsqueda en árboles como en grafos, en concreto, para luego ya a continuación pasar a lo que es la búsqueda no informada y empezar a ver los diferentes algoritmos ya, pues poco a poco, que tienen que ver con este enfoque, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, a partir de ahora, como digo, vamos a hacer algoritmos, sobre todo lo vamos a basar en el enfoque de búsqueda en grafos, porque es el que tengo mejor preparado y me ha pillado un poco el tiempo, porque, bueno, estamos en época de exámenes, este estábamos en temas de trabajo, así que, bueno, espero que, además de esta forma también se hace un poco más o menos, porque vamos a ver cosas más prácticas y ejemplos y demás, y, bueno, además es el enfoque más sencillo, entonces vamos a ir por ahí y a ver qué os parece, ¿de acuerdo? Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.